Mis amigos, tengo 500 amigos en la red, 8 en la liga y 2 del colegio. Pero de verdad, tengo un viejo amigo, al que le cuento las cosas importantes. Papá, espera, espera. Tenemos que brindar. ¿Qué se celebra? Vas a ser abuelo. ¿Estás contento? Clos de Pirke. La calidad va por dentro.